La primera pregunta que yo escuché hablar en serio de este tema y que me empecé a adentrarme fue Gabriel en un curso excelente que hizo en la Sociedad Argentina de Pediatría y a que todos los pediatras nos costó bastante poder seguirlo hasta que empezamos a entender la importancia. Ahora, Gabriel tiene un grado en química con orientación analítica, continuó sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional del Litoral, es doctor en química, es actualmente investigador senior del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial y es profesor asociado de microbiología en la Universidad Nacional del Litoral. Trabaja con bacterias lácticas ácidas, probióticos, prebióticos, posbióticos, alimentos fermentados y microbiota. Desde el 2020 es miembro de la Asociación Internacional de Probióticos, cuya comisión forma parte del board de directores. Ha publicado más de 120 artículos científicos, uno muy interesante que acaba de aparecer en Frontiers in Nutrition, que es excelente, seguramente el algo va a comentar al respecto. En numerosos capítulos de libros, siempre en tópicos relacionados a su especialidad. Es el editor del libro Lactic Acid Bacteria, de la quinta y la sexta edición, y es también un comunicador, ya que hablábamos de comunicación en ciencias, a través de Instagram, arroba Gbinde. Y hoy nos va a hablar, aparte es una persona que siempre responde. Nosotros lo hemos molestado varias veces con dificultades que hemos tenido en un trabajo que estamos queriendo hacer y que él siempre, cuando estamos por abandonar y rendirnos, nos ofrece algo que nos obliga a seguir. Y por lo cual, desde el Hospital Zarrado, que es mi lugar, estamos eternamente agradecidos por ese empuje que le da a todo el mundo para seguir trabajando. Hoy nos va a hablar de nuestros primeros colonizadores, importancia de la leche humana en la microbiota intestinal. Bueno, Gabriel, estamos ansiosos por escuchar esta presentación, que les aseguro va a ser excelente. Gabriel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación, por esta presentación, por tus palabras. Por supuesto, me encanta animar. A mí me dicen el gauchito gil, porque aquel gauchito gil en Argentina es un santo pagano que la gente le pide trabajo. Entonces en el laboratorio me dicen que cuando yo paso, doy trabajo. Entonces ahí Alejandro nos compartió una experiencia que habían hecho, muy noble, muy linda, y la verdad que era una pena si se perdían esos datos. Así que estamos trabajando a ver si los podemos, los vamos a recuperar y vamos a sacar. Bueno, dando trabajo, ya contacté a gente para darle trabajo, pero es un poco la idea de estas cuestiones. Hacer colaboraciones, hay personas que saben hacer mucho, entonces les lleva poco tiempo, que si uno tendría que empezar siempre de cero. Entonces hay que buscar siempre colaboraciones. Bueno, gracias a esta sociedad DOHA, que realmente no conocía y cuando me interioricé, realmente muy en sintonía con lo que hago y con lo que pienso y con lo que creo y con lo que dice la ciencia. Así que les agradezco. Voy a compartir pantalla y bueno, vamos a hablar de este mundo invisible, tan necesario, tan vital. No podríamos vivir sin estos colonizadores que nos colonizan y nos acompañan durante toda la vida y van a moldear nuestra salud y nuestra enfermedad. Nuestros primeros colonizadores, importancia de la leche humana en la microbiota intestinal. Estos son mis conflictos de interés, yo hago a través de vinculación tecnológica, soy miembro de la junta directiva de ISAP. Y bien, como les decía, cuando me invitaron a dar esta charla, me pareció muy interesante el concepto y me puse a ver. Y esta cuestión que plantea esta sociedad de el origen evolutivo de la salud y de las enfermedades del adulto, es algo que uno venía trabajando, tal vez dándole otro nombre, pero es tal cual. A partir de la concepción, y lo vamos a ver a lo largo de esta charla, hay una componente microbiana que nos aporta genes, y aquí en esta sociedad se habla de las cuestiones de epigenética, por supuesto, porque nosotros nacemos con 22.000 genes humanos, 23.000, con L, y rápidamente nos llegan más de 3 millones de genes microbianos, súper susceptibles a ser inducidos para un lado, para el otro, por el ambiente, y eso pasa muy rápidamente, diríamos, en el primer año de vida, en los mil primeros días, es un periodo clave, porque esto realmente nos puede condicionar la salud y la enfermedad a lo largo de toda la vida. Estamos hablando del microbioma, de la microbiota, este conjunto de microorganismos que nos acompañan a lo largo de toda la vida, que no son una huella dactilar, a veces se dice la microbiota es una huella dactilar, una huella dactilar a mí me identifica a lo largo de toda mi vida, pero yo no tengo la misma microbiota a lo largo de toda mi vida, con una muestra de materia fecal, yo difícilmente puedo identificar de qué persona se trata, digamos que es una huella dactilar cambiante, nuestra microbiota va cambiando a lo largo de nuestra vida, empieza con una etapa donde hay baja diversidad, donde son unos pocos microorganismos que es necesario que estén presentes en el ambiente intestinal, después cuando empieza nuestra alimentación complementaria, a partir de los seis meses, cuando la leche humana se combina con alimentos, ahí se empieza a diversificar, y después depende de lo que comamos esencialmente, no solo de lo que comamos, también si nos medicamos, si hacemos actividad física, si nos estresamos, si nos exponemos al sol, pero probablemente lo que más module a nuestra microbiota es la alimentación, porque comemos tres, cuatro o cinco veces por día, es lo que más frecuente hacemos y hacemos durante toda la vida. Y una vez pasada esta pandemia de coronavirus, que nos mantuvo encerrados prácticamente el 2020-2021, donde nuestra interacción o la interacción de esos bebés que nacieron en ese año fue diferente a las generaciones anteriores, porque nacían muchos por cesárea, porque había que salir rápidamente del hospital, y después el bebé lo recibía en una casa hiperhigienizada, sanitizada, con alcohol, donde había poca interacción con el medio ambiente, no nos podíamos visitar, no podíamos estar en los parques al aire libre, y seguramente hubo una programación intestinal, una colonización diferente a las generaciones anteriores. Y se empiezan a ver algunas consecuencias, algunas noticias como esta de que los bebés que nacieron durante la pandemia de coronavirus muestran ligeros retrasos en el desarrollo. Uno piensa que en ese año, en ese primer año de vida, se programa nuestro sistema inmunológico, el neurodesarrollo, la cognición, ¿cómo fue esa programación? Probablemente haya sido diferente, y tal vez eso lo vamos a ver con el paso del tiempo, esta generación de los pandemias tenga una impronta diferente a lo que tuvieron los antes y los que van a venir después. Las enfermedades crónicas están todas en aumento. Hablar de microbiota es retomar este concepto que seguramente todos tenemos, lo que es la flora intestinal. Con esta palabra nos referíamos esencialmente a las bacterias que teníamos en el intestino, pero esto es realmente la punta del iceberg, porque tenemos microorganismos en todo nuestro cuerpo, no solo en el intestino, la piel, tracto reproductor femenino y masculino, en el árbol respiratorio, incluso en la mucosa del ojo, que componen este conjunto que llamamos microbiota, y cuando hablamos de microbioma, hablamos de los genes microbianos que disponen. Microbiota es un término más microbiológico, microbioma es un término más genético. Yo como soy microbiólogo, me gusta más microbiota que microbioma, pero es una chincha mía. Y como les decía, nosotros nacemos y morimos con unos 23.000 genes aproximadamente, pero tenemos más de 3 millones, estimada que son 10 millones de genes de los microorganismos que tenemos. Entonces esto al menos nos debería hacer pensar cuando uno habla de una enfermedad genética. Ok, ¿de qué genes estoy hablando? ¿De los genes humanos? ¿De los genes microbianos? ¿De una combinación? ¿Por qué las enfermedades genéticas aparecen en una etapa de la vida en un momento? Si mis genes humanos no cambiaron, tal vez cambiaron mis genes microbianos y yo no tenga esa capacidad metabólica que tenía antes para controlar el metabolismo de la glucosa, y me aparece una diabetes. También nos hace pensar en las enfermedades crónicas. ¿Una enfermedad crónica es realmente crónica para toda la vida? ¿O yo modulando esos genes microbianos puedo modular la enfermedad? Y hoy se sabe que personas que tienen diabetes, haciendo un cambio radical en el estilo de vida y sosteniendo ese cambio, pueden revertir la diabetes. Es decir, una enfermedad crónica, que antes necesitaba muchas veces medicación para toda la vida, tal vez hoy se puede revertir. Y también cuando hablamos de enfermedades no transmisibles. ¿Es tan así la obesidad? ¿Es no transmisible el autismo? ¿Es no transmisible las alergias? ¿Son no transmisibles? Si yo tomo la microbiota de un ratón obeso, de un ratón con comportamientos de TEA, trastorno del espectro autista, de un ratón con alergia a la proteína de leche de vaca, y se la pongo a otro ratón, ese ratón receptor desarrolla el mismo fenotipo. Entonces, estamos transfiriendo un bebé que nace en el seno de un matrimonio que tiene obesidad. Tal vez les va a transferir una microbiota diferente que lo condiciona a la obesidad. Entonces, las enfermedades crónicas, no transmisibles, ¿son parcialmente infecciosas? ¿Me puede infectar de obesidad? ¿Me puede infectar de alergia? Si reconocemos que parte de estas condiciones están en manos de los microorganismos y estos microorganismos se transfieren de generación en generación, tal vez tendríamos que revisitar ese concepto. Y hace un tiempo nos salió una noticia muy interesante que ya empieza a hablar de la importancia de la leche humana si le faltaran razones para ser importante, pero me pareció muy interesante que dice de cuál es el precio de un litro de leche materna y por qué Noruega lo cuenta en su PBI, en el Producto Bruto Interno. Un artículo muy interesante, si lo googlean y lo leen. ¿Y qué es lo que propone? En Noruega, las parejas tienen una licencia extendida que se van turnando, creo que son 18 meses, donde seguramente esto promueve y sostiene la lactancia, donde ellos llegan a niveles de casi el 80% de niños que reciben leche humana exclusiva hasta los seis meses de vida. En Argentina estamos cerca de 40. Y eso es clave. La leche humana en el primer periodo de vida es clave porque provee la mayor cantidad de microorganismos del que el bebé se puede nutrir. Y estos chicos que toman leche humana tienen menos enfermedades durante la infancia, requieren menos del sistema de salud pública. El sistema de salud gasta menos, pero además son chicos, son niños, que en la adultez tienen un mayor coeficiente intelectual, generaciones de gente más productiva, con mayor nivel de inteligencia, de desarrollo, de capacidad de desarrollo, y esto genera impacto en el PBI. Noruega es un país que se caracteriza por el desarrollo, por su PBI, y esto le permite reinvertir en sostener una licencia extendida para apoyarla a la estancia. Entonces ven cómo esto pone en marcha un círculo virtuoso. Todos salen ganando. La persona, el sistema de salud pública, la sociedad, y así sucesivamente. Lo que se conoce es que todas estas enfermedades crónicas, las que ustedes se quieran imaginar, diabetes, alergias, enfermedades inflamatoria intestinal, cáncer, lo que ustedes quieran pensar, se asocian a una menor diversidad de la microbiota intestinal. Y yo lo puedo pensar como que tengo menos actores en el intestino para cumplir todas las funciones y muchas de esas funciones no las cumple un microorganismo, las cumple una cadena de microorganismos. Si a mí me falta alguien en esa cadena, esa función seguramente se interrumpe. Entonces se caracterizan las enfermedades crónicas por tener menor diversidad que la persona que no la tiene, menor presencia de bacterias específicas como son los anaerobios estrictos productores de butirato y esto lo voy a nombrar a lo largo de toda la charla, anaerobios estrictos productores de butirato, fecalibacterium, bifidobacterium, rosbulia, ackermansia, son bacterias claves en el intestino. Pero también por tener mayor nivel circulante de endotoxinas en sangre, lipopolisacárido, trimetilamina oxidada, producto de la putrefacción de proteínas a nivel colónico. Entonces dijimos que una microbiota es saludable cuando es diversa y abundante excepto en dos lugares. Vamos a ver que son dos lugares clave para el desarrollo donde la microbiota no es diversa. Hay dos excepciones a la diversidad de la microbiota que son microbiotas saludables y la vamos a abordar en esta charla. Lo que sí es importante notar es que en el intestino es un lugar donde confluyen dos mundos. se han desarrollado en forma paralela a dos mundos. Yo tengo un mundo microbiano, bacterias, virus, levaduras, hongos, arqueas que están en la luz intestinal, mientras que del otro lado de la barrera epitelial, separado por una única capa de células epiteliales, tengo todo un mundo inmunológico. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. No es casual que todos estos microorganismos estén tan cerca del lugar donde se induce la respuesta inmunitaria, inmunológica. Todos sabemos que un sistema inmunológico andando bien es garantía de salud. Una buena microbiota pone en funcionamiento a un buen sistema inmunológico. Van de la mano la microbiota y el sistema inmunológico. A la derecha lo vemos en una imagen de microscopía con focal donde yo veo el epitelio en azul. Veo en rosa el borde en cepillo. Tienen el borde en cepillo de las células epiteliales. En verde veo la capa de moco producida por las células goblet. Las células goblet son estas células celestes que ustedes ven acá que van a producir el moco que lubrica el intestino pero que también nos hace una separación. Y en rojo ven a la microbiota. La parte más adherida al moco fuertemente adherida al moco y esta parte más laxa que es la que uno va eliminando con la materia fecal. Por supuesto ahí vemos de un solo color porque es una sonda que tiene a todos los microorganismos independiente del género y la especie pero ahí hay toda una mezcla de microorganismos. Y esa microbiota al fermentar lo que consumimos que en la leche humana son los HMO los oligosacarios de leche humana y cuando empezamos la alimentación complementaria es la fibra la fibra de los alimentos que en general somos deficientes en el consumo de fibras en Argentina el 90% de las personas no llegan o no llegamos al consumo mínimo de fibras sugerido y esto es tener en hambre a la microbiota intestinal la microbiota se nutre de fibra cuando esa fibra se fermenta se produce toda una serie de compuestos más de 400.000 moléculas sean descriptos que conforman el metaboloma intestinal toda la serie de metabolitos pero no es un conjunto de moléculas que queda ahí este conjunto de moléculas muchas se absorben pasan a la circulación sanguínea y por supuesto van a pasar a ese feto en formación esa programación fetal también se da por los metabolitos que son señales químicas que nos va a estar enviando la microbiota a partir de lo que consumimos por eso es tan importante la nutrición de la mamá en el embarazo durante el embarazo porque va a ir programando a ese feto con todos los metabolitos que se producen por su microbiota cuando fermenta lo que comen por eso es tan importante nutrición en el embarazo la calidad de los alimentos porque eso se traduce en señales para ese feto en formación acá tenemos un poco los dos paradigmas a la izquierda tengo un intestino sano donde tengo una microbiota diversa abundante una capa de moco espesa las células epiteliales bien pegaditas una al lado de la otra escocidas por estas proteínas de unión intersticial que son claudina ocludina y sonulina esto es un intestino que tiene una permeabilidad selectiva es decir lo que ingreso va a ingresar por el borde en cepillo mientras que a la derecha tengo un intestino que se conoce popularmente como un intestino hiperpermeable ¿por qué? porque ya perdió esa selectividad van a hay menor capa de moco hay menor diversidad de microorganismos hay mayor cantidad de proteobacterias hay bacterias gram-negativas que tienen esa envoltura de lipopolisacáridos o de endotoxina que puede empezar a colarse por esas uniones vasolateral entre los enterocitos acceder al medio interno y causar inflamación sistémica inflamación sistémica que por supuesto va a llegar a ese efecto de información va a llegar al cerebro de la mamá llega a nuestro propio cerebro causando neuroinflamación y puede ser el origen de muchas enfermedades mentales también esto es una algo que cada vez se conoce más para las alimentaciones ricas en alimentos ultraprocesados la relación entre ultraprocesados y enfermedades mentales un poco está mediada por esta inflamación intestinal que no permite controlar el paso de sustancias agresivas otra función que tiene el ácido butírico este ácido graso de cadena corta que se produce es mantener ese ambiente anaeróbico del lado de la microbiota y aeróbico del lado de la lámina propia yo tengo acá células que respiran que necesitan consumir oxígeno y ese exceso de oxígeno va a ser oxidado a CO2 por el ácido butírico para que no permee para que no pase al alumen intestinal cuando yo tengo una alimentación baja en ácido butírico este oxígeno va a permear va a pasar a la luz intestinal y va a agudizar ese proceso de disbiosis va a permitir que crezcan bacterias anaerobias facultativas como clepsidela y todo ese tipo de microorganismos hablamos de este concepto pediátrico de los mil primeros días es realmente una ventana de oportunidades para la programación fetal para el desarrollo de la microbiota del recién nacido lo que va entre la concepción y los dos años de vida y a partir del nacimiento lo ideal es que ese niño se exponga a la mayor cantidad y diversidad de patógenos posibles en dosis no infectivas sabemos que esto no siempre ocurre porque los chicos se enferman enfermarse es normal es la forma en que el sistema inmunológico se está exponiendo reconociendo epitopes para que la próxima vez la cuestión sea más fácil de controlar es algo que tenemos que saber que así va a pasar ahora atención el intestino es un lugar muy susceptible de ser colonizado ¿por qué? porque tiene nutrientes porque tiene agua porque tiene un pH neutro porque no hay inhibidores en ese momento cuando el bebé nace tiene un intestino susceptible de ser colonizado tan susceptible que por ejemplo en ratones libres de gérmenes que yo les coloco una muestra de suelo ese ratón se coloniza con la microbiota del suelo entonces es muy importante pensar cuál es el entorno microbiano de los primeros tiempos el bebé nació y está con su mamá con su familia o quedó días y meses y a veces sabemos que es muy necesario en una incubadora expuesto a patógenos hospitalarios eso puede también condicionar la salud a futuro y también hay un momento para todo ese sistema inmune está ávido de ser estimulado pero si la colonización se retrasa el sistema inmune responde de forma diferente esto también son resultados en animales donde se ve que la expansión clonal de la placa de Peyer que es ese centro inmunológico del intestino delgado responde diferente se expande de forma diferente si la colonización llega en un momento o se retrasa es decir la colonización tiene que tener su tiempo y cuando veamos la cesárea retrasa la colonización y la cesárea se asocia a toda una gama de enfermedades crónicas no transmisibles la microbiota empieza a contar desde el mismo momento de la concepción ustedes piensen que un espermatozoide tiene que nadar en contracorriente por todo un ambiente intruterino que está lleno de microorganismos hasta encontrar al óvulo y fecundarlo y hoy se está mirando al éxito de la fertilidad desde el punto de vista de la salud del microbioma vaginal qué ambiente cómo condiciona el ambiente esa viabilidad del espermatozoide su movimiento que lo facilita lo lo dificulta bueno es algo que se está empezando a ver desde el punto de vista de la microbiota pero no solamente mamá tiene responsabilidad acá también hay una microbiota del semen y se ha visto que hombres que tienen problemas de fertilidad tienen una calidad de semen un gran potencial redox muy oxidativo pero también una microbiota del semen preponderantemente por bacterias patógenas Escherichia coli y Clepsie que pueden interferir en la calidad del ADN de ese espermatozoide en la movilidad entonces y se ha visto que la alimentación tiene un poder enorme personas que también hacen cambios radicales en la alimentación y que no podían concebir de buenas a primeras pueden concebir y esto se ve que está también mediado por un ecosistema intestinal o un sistema intruterino y ese microbiota intestinal impacta todas nuestras microbiotas están conectadas toda la inflamación que yo puedo generar en el intestino puede repercutir en el tracto reproductor femenino y masculino y de esto ya hablamos por supuesto la alimentación de la mamá que hay muchos estudios de Maricarmen Collado que estudia distintos patrones alimentarios y ve como por ejemplo una dieta mediterránea ya es de España genera un buen patrón un buen ecosistema de la microbiota intestinal ¿por qué? porque los microorganismos del intestino de la mamá se van a transferir vía leche humana al intestino del bebé entonces tenemos que tener un buen set de microorganismos para que sean transferidos al bebé y de esto se sabe cada vez más cuál es el patrón alimentario para tener una buena microbiota sin llegar a ser veganos o vegetarianos porque yo personalmente soy omnívoro pero tenemos que tener un patrón alimentario más basado en plantas en plantas en semillas en frutos secos porque esto aporta fibra estas fibras van a ser fermentadas van a producir ácidos grasos de cadena corta van a bajar el pH van a bajar la tensión de oxígeno van a bajar los taxones microbianos patógenos van a bajar la respuesta inflamatoria y van a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas mientras que si tenemos ese patrón alimentario más perfilado hacia alimentos ultraprocesados vamos a tener completamente diferente y el aumento de las enfermedades crónicas y en particular se empieza a conocer cada vez más que ingredientes en particular de estos alimentos que llamamos ultraprocesados como pueden ser los edulcorantes los emulsionantes los estabilizantes las nanopartículas y esto está fíjense esto es un artículo de Nature Reviews gastroenterology patology realmente una revista de altísimo prestigio altísimo nivel como ya están individualizando como estos compuestos interfieren en el metabolismo de la microbiota en el epitelio intestinal y un poco crean toda esta cascada inflamatoria de la cual venimos hablando como decíamos el bebé si bien la colonización masiva empieza con el nacimiento ya desde antes de nacer se han detectado metabolitos restos microbianos pedazos de pared celular ADN microbiano que va a atravesar la placenta va en prácticamente incluso en el mecoño se han encontrado por lo cual ese sistema inmunológico está recibiendo señales microbianas que lo van a ir programando antes del nacimiento entonces otra vez la alimentación de la mamá es absolutamente clave también la salud bucal porque puede haber una traslocación de microorganismos es un abordaje realmente holístico que hay que hacer y acá decíamos acá el primer ejemplo de cuando una microbiota no es diversa fíjense cómo es la microbiota del tracto reproductor femenino la parte baja la vagina más del 99% son lactobacilos cuando uno asciende empieza a diversificarte a diversificarse pero esto tiene una razón de ser y es la importancia del parto vaginal cuando los bebés nacen por parto vaginal esta es la microbiota de un bebé que nace por parto vaginal microbiota intestinal fíjense cómo es más parecida tiene un perfil parecido a la vagina dominado por lactobacilos mientras que el bebé que nace por cesárea tiene un perfil más parecido a la microbiota de la piel y esto porque es importante porque los lactobacilos son bacterias lácticas anaerobias facultativas es decir que crecen en presencia de aire pero lo van a ir removiendo y van a crear un ambiente anaeróbico que permite que lleguen los anaerobios estrictos es decir los lactobacilos vaginales preparan el terreno intestinal preparan el terreno para que lleguen y prendan y crezcan las bifidobacterias que las bifidobacterias son ricas en la leche humana entonces esta combinación parto vaginal lactancia idealmente que comience en la hora sagrada en la primera hora es lo que va a crear el mejor ecosistema intestinal posible y vemos sabemos que muchas veces esto no es posible hay una tasa de cesárea enorme hay una baja en la lactancia materna y esto hace una combinación un poco fatal para el ecosistema intestinal se han propuesto alternativas como este método de la siembra vaginal es decir colocar una gasa en la vagina de la mamá antes de que nazca el bebé y después pasársela por la boca pero tiene que tragar ese fluido para tratar de recuperar en parte en parte esa colonización que no tuvo porque no hubo pasaje por el canal de parte la lactancia recupera parcialmente la microbiota que se pierde en una cesárea es decir acá se vuelve a reforzar el papel que tiene la lactancia como restauradora de esa microbiota de esa disbiosis y este es el segundo lugar donde la microbiota no es diversa es el intestino del bebé en el primer año de vida fíjense que la mayoría son estas barritas en verde son las bifidobacterias las bifidobacterias es un género que caracteriza el intestino del bebé sano y después cuando las bifidobacterias se van retirando entran otros anaerobios como por ejemplo prebote la fecalibacteria cuando lo vemos a nivel de especies fíjense son todas especies de bifidobacterias esto puede variar de país en país durante mucho tiempo se dijo que era bifidobacterium longum en este caso es bifidobacterium longum pero en otros países no es tan así hay otras bifidobacterias que caracterizan la microbiota de un intestino sano y fíjense acá a la izquierda tenemos chicos que nacieron por cesárea perdón por parto vaginal a la derecha por cesárea en verde tenemos a las bifidobacterias fíjense como la barra de las bifidobacterias rápidamente crece se hace dominante mientras que en cesárea las bifidobacterias les tarda más en crecer les lleva más un tiempo instalarse a expensas de eclepsia y estafilococo es decir la cesárea retrasa esa colonización por bifidobacterias porque el intestino está todavía oxidado no está la anaerobiosis necesaria para que crezcan las bifidobacterias que son microorganismos anaerobios estrictos para el que no la conoce estas son las bifidobacterias este es un cultivo que aislamos en el laboratorio a partir de leche humana de una mamá de la universidad y es característico ver estas formas de B corta no todas las células lo tienen pero es un poco lo que caracteriza a un cultivo de bifidobacterias esto me pareció interesante se midió el pH de la materia fecal de niños recién nacidos a lo largo de 100 años y se ha visto como ese pH fue subiendo lo cual nos puede hacer pensar que todas estas cuestiones de partos de cesáreas poca lactancia antibióticos han ido diezmando a las bifidobacterias del intestino las bifidobacterias producen ácido acético y ácido láctico que disminuyen el pH aparentemente estamos teniendo niños con una materia fecal menos ácida y un ambiente menos ácido es más fácil de ser colonizado por diferentes patógenos una problemática frecuente son los cólicos cólicos infantiles que está relacionado con la microbiota en los chicos que tienen cólicos hay menor cantidad de bifidobacterias y mayor cantidad de proteobacterias un poco explica esto y estas proteobacterias generan gases que son los que generan la molestia y el llanto 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 continuado 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 si nos vamos un poquitito más atrás también la microbiota en disbiosis puede inducir apartos prematuros hay muchas otras cuestiones pero qué pasa con la microbiota un prematuro fíjense estas dos primeras barras son intestinos prácticamente colonizados por enterobacterias los bebés prematuros tienen un riesgo de enterocolitis necrogizante mientras que los bebés a término ya están más llenos de bifidobacterias de lactobacilos en un trabajo de Miguel Guaymonde un investigador excelente amigo también de España ellos demostraron que los bebés nacidos a término se colonizan más rápidamente por los anaerobios estrictos de la barra en azul que es un poco lo que se ve siempre el intestino está preparado está menos oxidado para que aparezcan estos microorganismos y el año pasado se cumplió 20 años de la publicación científica que confirmó que la leche materna no es estéril que tiene bacterias lácticas que tiene una serie de distintos microorganismos hasta el 2003 se pensaba que la leche humana era estéril y que cualquier microorganismo era una contaminación un artefacto de la técnica de muestreo hoy se sabe que estos dos grupos en Finlandia y en España reportaron la presencia de lactobacilos y en el 2006 el grupo Miguel Guaymonde trabajando con Ceposalmina reportaron la presencia de bifidobacterias hoy a nadie le sorprende que la leche materna el calostro la leche de transición la leche madura tiene altísimos niveles de microorganismos que va cambiando a lo largo de la lactancia que cada mamá tiene un perfil microbiano único único y es dinámico la microbiota de la leche humana va cambiando a lo largo de la lactancia y habría un tráfico entero mamario es decir de dónde salen los microorganismos que aporta la leche humana saldrían del intestino de la mamá en las células dendríticas pasarían sus dendritas por el epitelio captarían microorganismos los llevarían no harían el procesamiento antigénico que hacen naturalmente las células dendríticas sino que los llevarían por circulación linfoidea o sanguínea hasta la glándula mamaria y ahí los liberen entonces hay un tráfico vertical por eso es tan importante qué es lo que pasa en el intestino de la mamá porque de ahí van a pasar al intestino del bebé un intestino que va a empezar a recibir microorganismos que está que está está inmaduro inmunológicamente y entonces lo que van a hacer los microorganismos es empezar a educar ese sistema inmunológico y dependiendo de los microorganismos que lleguen puede haber una respuesta reguladora T-Gelper 2 o puede haber una respuesta inflamatoria tipo T-Gelper 1 por eso es tan importante quiénes son nuestros primeros colonizadores el intestino sí o sí se va a colonizar depende de entonces de quién otra magia que tiene la leche no magia es evolución que tiene la leche humana es que además de las bifidobacterias trae el alimento preferido de las bifidobacterias trae los HMO los oligosacarios de leche humana que son se han reportado más de 200 estructuras son cadenitas entre 3 y 6 moléculas son 5 moléculas las que los componen tiene glucosa galactosa es decir lactosa 5 moléculas que se van combinando para dar más de 200 estructuras que son fermentadas selectivamente por las bifidobacterias estos HMO no tienen un valor nutricional per se para el humano sino que van directamente al colon donde las bifidobacterias lo fermentan producen ácidos grasos de cadena corta y estimulan el crecimiento entonces la leche humana no solo trae el pack completo microorganismos y los azúcares que estos microorganismos necesitan estos HMO es mucho más que alimento de las bifidobacterias se sabe que también tienen una función antimicrobiana una función cognitiva porque muchos de esos se absorben pasan a la circulación sanguínea y tienen impacto en el desarrollo cognitivo entonces otra vez la importancia nosotros hace un par de años hicimos un estudio de la microbiota de la leche humana en madres lactantes en Santa Fe en mamás prematuras y mamás a término y lo que veíamos era que la leche prematura tenía una baja diversidad pero cuando la lactancia se sostenía esa diversidad iba aumentando y se asemejaba en parte a la microbiota de las mamás que daban luz a término y después participamos de otro estudio multicéntrico acá donde dice Argentina son muestras de la zona norte de Santa Fe se aisló de la materia fecal del bebé de distintos lugares de la mamá de la leche humana y se hizo una secuenciación profunda para ver cuál era la relación entre las cepas que se compartían entre la mamá y el bebé por supuesto que nosotros a nivel intrapersonal una misma bacteria la tenemos en distintos lugares del cuerpo pero después el primer factor es el contacto mamá-bebé el primer factor de transferencia es ese contacto mother offspring es decir la importancia de la mamá y el bebé estar cerca para la transferencia de microorganismos todos conocerán el método mamá-canguro tan importante para bebés que nacen de forma prematura este contacto porque no solamente permite sincronizar la frecuencia cardíaca crear ese ese vínculo afectivo sino que también protege porque transfiere una microbiota protectiva este estudio hecho en India se ve que con el método mamá-canguro decrece la cantidad de bacterias de proteobacterias que son bacterias inflamatorias porque son las bacterias que causan la enterocolitis necrotizante la querique coli está ahí dentro y por supuesto la conexión intestino-cerebro nuestro intestino está irrigado con neuronas y que lleva la información todas las señales químicas que se producen en el intestino se traducen y van a llegar al cerebro en esta cuestión de doble vía y si ustedes piensan que un bebé gana más o menos un gramo de cerebro por día ese gramo de cerebro se tiene que programar y no solo se programa por los estímulos medioambientales sino que se programa por los estímulos que llegan del intestino lo que esté pasando en el intestino va a programar el desarrollo cognitivo de ese niño y estamos viendo cada vez mayor cantidad de enfermedades crónicas y uno piensa qué es lo que pasa en el intestino de ese niño en el primer año de vida con el nacimiento por cesárea la poca lactancia poca exposición al aire y el uso indiscriminado de antibióticos fíjense que los últimos trabajos muestran que pequeños componentes de la pared celular de los microorganismos pueden atravesar la barrera hematoencefálica e impactar directamente en el cerebro es decir que es una conexión súper íntima pedazos de microorganismos entonces qué microorganismos van a estar en ese intestino las bifidobacterias o bacterias gram negativas como las proteobacterias y perturbar a la microbiota de forma temprano aunque sea una perturbación transitoria puede tener consecuencias metabólicas después de la vida y acá se vio estos en ratones que se les dio pequeñas dosis de penicilina de forma antes del parto durante la gestación en el momento del nacimiento incluso después pequeñas dosis de penicilina y lo que se vio es una disbiosis de la microbiota que con el tiempo se recuperó pero todos esos ratones que recibieron incluso pequeñas dosis de penicilina todos desarrollaron obesidad es decir perturbar a la microbiota en el momento en que se está instalando puede tener efectos a largo plazo y entonces nosotros pensamos qué pasa con los antibióticos muy necesarios a la van vidas pero pueden dejar consecuencias metabólicas después del tratamiento con antibióticos la microbiota se recupera de forma parcial hay una cierta fracción de la microbiota acá le dicen los sobrevivientes que vuelven están los oportunistas es decir los que dan la diarrea asociada por antibióticos que se ponen en mayor concentración y después se regulan pero puede haber también microorganismos que se pierdan para siempre acá le dicen los perdidos fíjense después de seis meses de la administración de un antibiótico hay microorganismos que nunca más volvieron a aparecer en el intestino y acá podemos tener bifidobacteria es decir podemos barrer para siempre con algunas bacterias con la administración temprana de antibióticos esto es lo anterior en adultos en niños se ve lo mismo se pueden perder lactobacilos bifidobacterias y lo que se ve estudios de 14.000 chicos donde 4.000 nunca consumieron antibióticos 10.000 consumieron de una a cinco veces en los dos primeros años de vida y cuando se los acompañó hasta los 14 años se vio que los chicos que consumieron antibióticos tenían mayor incidencia de asma de rinitis alérgica de alergias alimentarias dermatitis atópica celiaquía sobrepeso obesidad prácticamente de administración temprana de antibióticos puede dejar una huella inmunológica metabólica fisiológica prácticamente para toda la vida la microbiota infantil está impactada porque me dice bueno voy a hacer un embarazo a término buena nutrición parto vaginal lactancia humana no voy a usar antibióticos pero aún así las cuestiones aparecen y esto tal vez tenga que ver con esta cuestión lo llamamos el estilo de vida porque ya nos hemos somos varias generaciones que estamos en ambientes completamente diferentes a lo que fueron los ambientes ancestrales y probablemente ya tengamos desde el inicio una microbiota diferente fíjense en puntos rojos esta es la microbiota de comunidades no industrializadas como los HATSA en África mientras que la microbiota en niños en comunidades en desarrollo o desarrolladas ya es completamente diferente y una microbiota donde tengo menor cantidad de anaerobias estrictas productores de butirato es decir estamos insertos en un estilo de vida donde aparentemente de entrada ya tenemos una microbiota diferente a los lugares donde no hay estas enfermedades crónicas recordar que el establecimiento de la microbiota y el desarrollo del sistema inmune van de la mano el desarrollo de una implica el desarrollo del otro también que cuanto más factores sumemos déficit nutricional en el embarazo partos prematuros cesáreas antibióticos antiácidos poca lactancia poco contacto con el medio ambiente vamos a presionar en este sub y baja y va a ser más probable que se produzcan estas cuestiones crónicas en la infancia y la adolescencia o probablemente más tarde algunos mensajes para llevarnos recuerden que heredamos no solamente genes humanos tenemos una gran cantidad de genes microbianos menos fácil de visualizar pero los tenemos repensar los conceptos de enfermedades genéticas crónicas no transmisibles los primeros mil días son claves todo lo bueno que podamos hacer ahí lo vamos a aprovechar prácticamente durante toda la vida la leche humana es rica en bifidobacterias pero también en el alimento específico para las bifidobacterias los HMOs la prematuridad se asocia con un intestino con menor capacidad de ser colonizado por esas bifidobacterias que son tan pero tan claves la diversidad microbiana de la leche prematura es menor pero aumenta conforme avance la lactancia por eso la importancia de promoverla y sostenerla la importancia de ese contacto mamá y bebé el ambiente inicial va a ser clave también la leche humana es ejemplo de Noruega me gusta tanto pone en funcionamiento ese círculo virtuoso con consecuencias positivas sobre la salud sobre la sociedad a corto y a largo plazo muchas gracias con este termino y quedo disponible para preguntas o contribuciones que quieran hacer bueno Gabriel excelente como siempre es un placer escucharte creo que la virtud que tiene Gabriel es que la atención pero nos obliga a pensar cosa que creo que es el verdadero ron del docente incitar que el que escucha o sea que más que docentes son facilitadores del aprendizaje una reflexión mientras llegan las preguntas es como a partir de esta conferencia de Gabriel surgen inmediatamente políticas públicas que deberían implementarse para mejorar la salud a lo largo del curso de la vida nosotros vivimos en países en el mundo pero más en Latinoamérica donde una cantidad infernal de mujeres tiene sus hijos mediante intervención cesárea Brasil con arriba del 60% Argentina con valores y en los hospitales públicos es algo menor en el sector privado en nuestro país es terrible está por arriba del 60-70% el otro tema es el no respeto de la primera hora la separación del hijo de su madre inmediatamente después del nacimiento cuántos obstetras le informan a la madre los riesgos que tiene a lo largo del curso de la vida a su hijo si nace por cesárea o por parto vaginal quizás muchas de estas mujeres que eligen una cesárea lectiva podrían cambiar de opinión el tema de la separación hoy ya estamos hablando de reanimar a los recién nacidos sobre la piel de su madre en contacto piel a piel el tema de los recién nacidos patológicos los que hacemos clínica hacemos neonatología tenemos una somos fabricantes de enfermedades crónicas no transmisibles nuestros prematuros nuestros pacientes con restricción del crecimiento sin embargo el contacto piel a piel todavía no es una práctica habitual del 100% de las unidades la alimentación con leche humana en las primeras dos horas de vida que es el tiempo ideal para que estos chicos se alimenten con leche humana la implementación de calostro para promover bueno desde un aumento de la IGA secretoria etcétera etcétera pero también una colonización entonces si agarramos cada una de las puntas de las diapositivas y de los mensajes podríamos entender todo lo que podemos hacer para mejorar la salud de nuestra población un tema y acá viene una pregunta el tema de el uso de fórmulas artificiales en la alimentación de recién nacidos en las unidades de terapia intensiva como en chicos que incluso reciben parte de leche humana de su propia madre porque ese es otro tema que también se podría discutir qué pasa con la colonización por un lado con leche humana fresca y con leche humana de banco no sé si tenés alguna experiencia nos puedes decir algo al respecto y el tema de la utilización de fórmulas infantiles en la alimentación de recién nacidos normales y de altos riesgos o sea que pasa a nivel de microbiota incluso chicos que reciben algo de leche humana la leche de banco pasteurizada esterilizada no tienen los microorganismos vivos pero tiene todos los HMO y los HMO mientras haya llegado un poco de no sé ¿se me escucha? sí, sí parece que se me congelaba se te escucha se te escucha se congeló la imagen y se te escucha ah bien la leche de banco tiene la diversidad y la cantidad de HMO que no podría tener una fórmula infantil lo que se ve con el uso temprano de fórmulas es que se empieza a diversificar la microbiota en un momento donde debería tener baja diversidad entonces por supuesto las fórmulas infantiles también han salvado vidas pero hay que hacer una pues de barbas en remojo si se están usando adecuadamente el uso racional cuando la lactancia no esté disponible porque la lactancia es imbatible con la diversidad de HMO y de microorganismos que tiene Paola nos hace una pregunta las alfa y beta diversidad de la leche materna calostro leche madura son comparables entre mujeres de diferentes países hemisferios etc qué factores ambientales dieta estilo de vida son los más determinantes en la diversidad microbiana de la leche materna hola Gabriel ahí hay hemos perdido yo te escucho bien Ale Gabriel se ve que está con el micrófono prendido la alfa y beta diversidad pueden ser comparables pero no porque si apagas la cámara Gabriel quizás podamos escucharte mejor Ale creo que se cayó su señal de internet Ale mando un whatsapp si ahí viene entrando de nuevo bueno gracias la alfa y la beta diversidad pueden ser comparables pero no nos dicen demasiado porque lo que sí varía es la composición como no hay una composición ideal de una microbiota no está definido cuál es la composición ideal de una microbiota sana o enferma entonces no nos dice demasiado son valores que pueden ser comparables pero es un valor de yo te digo índice Shannon 3,2 índice Shannon 3,1 es más algo matemático que algo biológico todavía estamos un poco lejos y cuáles son los factores yo creo que la alimentación la alimentación en primer lugar sin dudas en segundo lugar puede venir la medicación que a veces es necesaria pero bueno pero yo calculo que si uno atiende realmente a la alimentación realmente tenés gran parte de la cuestión solucionada después bueno el descanso el estrés la calidad del agua pero si si no atendemos la alimentación no tiene demasiado sentido me parece poner el énfasis en suplementos en esto por supuesto y suplementos en el embarazo que se deben consumir pero yo empezaría a super atender la alimentación muy bien después Marcelo Schober dice que es una excelente ponencia y su pregunta es cómo inciden las infecciones víricas pandémicas cómo impactan en el microbiano para el desarrollo de enfermedades los virus matan a las bifidobacterias o bajan la disponibilidad de nutrientes bacterianos a ver no se conoce tanto el rol de los virus pero aparentemente el ecosistema microbiano bacteriano está controlado por los virus los virus que puedan actuar como profagos los virus tienen ciclos lípticos o se pueden incorporar al ADN microbiano o pueden infectar ciclo lítico y ciclo lisogénico son aparentemente lo que controla la población intestinal después esta cuestión pospandémica que aparentemente uno charlando con pediatras está viendo que hay como mayor infección mayor incidencia mayor problemática y puede tener que ver con estos chicos que hoy tienen tres o cuatro años probablemente tuvieron ese primer año de vida con una exposición una colonización intestinal diferente entonces estos chicos pueden ser vectores de poner en mayor circulación porque tienen una microbiota que los le promueve menos son hipótesis el sistema inmunológico sí pero las bifidobacterias no las matan los virus no el tema es que durante la bacteria hubo mucha cantidad de personas que no no trabajaban en su casa no que tenían más tiempo para estar con sus hijos uno hubiera esperado una mayor incidencia y una mayor duración de la alimentación específica en estas mujeres y entonces este pensarlo creo que va a haber que estudiar más por qué el efecto negativo si tiene que ver con la alimentación seguramente tiene que ver con la leche humana tiene que ver con otro tipo de estimulación puede haber datos de si la si la tasa de lactancia aumentó en pandemia debería haber esos datos esos datos son todavía son difusos son pobres pero también cambió la forma de vivir cuando vos hablabas de lo rural y lo urbano acá también hubo una forma de vivir de estimular de estar con el otro que fue totalmente diferente y seguramente el tema de limpiar todo lavar todo el tema de esterilizar la vida probablemente también haya tenido algo que ver con no sé es una hipótesis comparto completamente porque aquí en Argentina era una cuestión con el alcohol en gel en las manos por todos lados las superficies los pisos todo era una cuestión donde creo que no había un solo chico jugando en el jardín o llevándose las manos así que es un tema que hay que estudiar hay que buscar y pensarlo de diferentes formas cuando empiecen a aparecer datos ahí va a ser más claro ver si tuvo una asociación o no bueno por ahora no tenemos otra pregunta no sé Chris si querés hacer un comentario yo tengo una mano levantada ¿puedo? sí ¿cómo le vas a decir que no a nuestra presidenta? Gabriel fantástica presentación a mí me encanta este tema una de las cosas que hablo con mis alumnos de graduación yo no trabajo con microbiota en laboratorio pero hablo mucho acerca de eso en bioquímica del ejercicio y bioquímica de la nutrición también y les digo como ¿quién está colonizando a quién? tenemos mucho más células bacterianas en nuestro cuerpo do que células humanas o sea nosotros tenemos esta idea como centrada en nosotros mismos pero en verdad tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo do que verdaderamente humanos y me gustaría hablar contigo un poco para tener una idea práctica de cómo hacer una buena suplementación en el embarazo porque tenemos formulaciones que tienen una única cepa tenemos formulaciones que tienen muchísimas cepas distintas que se puede hacer en farmacia de manipulación por ejemplo aquí en Brasil y pensando en estas distintas cepas pensando que son microorganismos anaeróbicos ¿cómo mantener la estabilidad? ¿será que lo que compramos allá en la farmacia realmente es lo que va a quedar en nuestro intestino? ¿cómo podemos tener una idea de cuál sería la mejor estrategia de suplementación con probióticos y no solamente con probióticos porque también necesitamos los prebióticos como dijiste de nada adianta tenemos los probióticos tenemos una microbiota adecuada y no darles comida alimento que necesitan entonces esta combinación de probióticos y prebióticos me gustaría que hablara un poco acerca de eso interesante a ver los probióticos deberían ser usados basados en la evidencia y no hay prácticamente no hay evidencia de que un probiótico me colonice ni me mejore la diversidad de la microbiota la mayoría de los estudios los probióticos tienen un efecto y la microbiota ni se entera muchas veces ni se entera pensar que un producto que tenga más diversidad de cepas va a ser más efectivo es a veces una ilusión de confianza porque la mayoría los reviews que comparan mono cepa multi cepa señala que los productos que tienen uno o dos cepas tienen mucha más cantidad de evidencia que los que son multi cepas no quiere decir que sean mejores sino que tienen mayor cantidad de evidencia por ejemplo lactobacillus ramos ugg es un solo probiótico que se usa para mamás que tienen antecedentes de alergia para evitar la alergia en los niños pero yo no estoy tan de acuerdo que haya que consumir probióticos porque sí y es mejor que no consumirlos probablemente no me hagan nada si no yo no tengo la evidencia de que los necesito para algo si una mamá va a tomar antibióticos durante el embarazo sí hay mucha evidencia que lactobacillus ramos ugg saccharomyces boulard y bacillus claus limita la diarrea por antibiótico disminuye la posibilidad del 50% y limita la diarrea en un día puede ser significativo si estoy de viaje a perder mi vida de vacaciones es significativo yo creo que yo pensaría en un probiótico para suplementar si realmente agoté los recursos alimenticios si el nivel de fibras lo tengo por encima de los 30 gramos por día probablemente no necesite ningún probiótico yo siempre digo si haríamos las cosas bien los probióticos no tendrían lugar para nada pero yo usaría un probiótico en base a la evidencia para qué lo quiero para qué cuestión y otra cuestión no es necesario dar con un probiótico un prebiótico la mayoría yo vuelvo a lactobacillus ramos ugg porque es el que mayor evidencia tiene tiene 400 estudios clínicos y en ningún estudio clínico se dio junto o en muy poco se dio junto un prebiótico no es necesario el probiótico tiene que cumplir un efecto benéfico en la salud no necesariamente necesita un alimento particular a lo largo de la administración entonces otra vez basarnos en el uso de probióticos basados en la evidencia si la condición no hay probióticos para mejorar la composición de la microbiota eso es algo de lo que se repite y se repite pero no hay evidencia para decir que un probiótico me mejore la composición porque no conozco cuál es la composición de una buena microbiota entonces el probiótico tiene que dar un efecto benéfico observado en un estudio clínico yo creo que es fundamental lo que está diciendo Gabriel porque en realidad cuando hablamos de la salud de la madre y el niño de todo estamos hablando de una alimentación saludable como la mejor intervención que podemos hacer para mejorar los resultados de salud de la madre y del niño una alimentación variada completa con la cantidad de fibra cuando analizamos la población de las mujeres es muy monótona muy poco diversa con muy poco aporte de lo que tiene y el otro tema ligado a esto es la cantidad de mujeres en edad fértil que reciben antibióticos cuando no son necesarios que los reciban o sea la práctica del antibiótico ahora en nuestro país los antibióticos se deben vender con receta duplicada lo cual yo creo que es un avance pero sigue habiendo y el otro es cuando es una indicación médica no suspenderlo en el momento y limitarlo al mínimo tiempo posible que sea necesario o sea que yo creo que hay que revisar el tema de los antibióticos y la exposición antibióticos a lo mejor más que buscar un probiótico para mejorar algo en la población y después las indicaciones están yo le quiero pedir a Cris si por favor puede ella leer la pregunta de Mayara Jasmine porque está en portugués y no quiero por ahí ya la estaba mirando por favor si la lees vos buenísimo bueno primero muchas gracias doctor por la respuesta y Mayara pregunta entonces si medicaciones de uso continuo como antidepresivos y también medicamentos utilizados para estabilización del humor o sea para estabilización del humor es para como altos y bajos ahora me fue la palabra en español pero entonces antidepresivos y medicamentos para doencias psiquiátricas se tienen alguna correlación con microbiota y amamentación si si sin duda toda toda la medicación en mayor o menor medida impacta en la microbiota disminuciendo la diversidad y que se yo pero uno dice la decisión es costo beneficio cuál es el costo de que esa persona no tenga un estado de ánimo probablemente el costo sea mayor para la microbiota entonces uno dice bueno cuál es el mal menor si hay una indicación médica clara acompañada es lo que hay que hacer a expensas de un impacto en la microbiota qué plan tenemos para la microbiota alimentarnos mejor yo estoy seguro que siempre hay margen para mejorar la alimentación siempre siempre hay margen entonces la medicación que corresponda acompañada por un profesional sabemos que va a impactar en la microbiota qué podemos hacer pero yo diría bueno no es que no voy a consumir el antidepresivo porque quiero cuidar mi microbiota al final la voy a estar perjudicando por mi eje intestino cerebro que no va a funcionar bien entonces saber que vamos a tener un daño y yo siempre digo siempre hay margen para mejorar la alimentación siempre bueno excelente hay una pregunta de que dice que su duda que es la microbiota de la leche materna puede alterar los mecanismos epigenéticos en el neonato y después Mayara también hace una nueva pregunta yo creo que sí no tengo no tengo evidencia pero estoy seguro por la riqueza de componentes que tiene yo creo que sí que debe tener un efecto epigenético pero que lo desconozco porque la leche humana está llena de productos de la fermentación de metabolitos que produce y esos metabolitos tienen efectos epigenéticos bien buenísimo después lo repito y se me gustaría que hablaras un poco sobre el impacto del uso de fórmulas en la microbiota de los bebés creo que algo se dijo al respecto y el papel de la propaganda industrial sobre los profesionales de la salud en diferentes países del mundo y eso es algo que cruza hay que ser muy cuidadosos en la publicidad de las fórmulas es siempre yo siempre digo es una línea muy delicada entre entre no generarle una culpa a la mamá por tener que dar una fórmula o que sea cuando es una opción entonces esa cosa de yo estoy súper de apoyar la lactancia pero digo en qué caso uno no le genera una culpa a una mamá que por alguna razón tiene que dar una fórmula entonces ahí se necesita un acompañamiento profesional muy 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 de cerca pero bueno con un profesional idóneo ético donde reconozca que hay que agotar las posibilidades de la lactancia hay que agotarlas antes de pasar una fórmula bárbaro marcus hace rato que tiene levantada la mano yo no lo había visto así que marcus buenas tardes buenas tardes a todos gabriel buenísimo muchas gracias por tu ponencia genial y además las diapositivas bellísimas lindas diapositivas que que tienes no yo a mí me gustaría volver un poco no sé si me escuchan bien perfecto marcus me gustaría volver un poco a la pregunta que hizo chris y me da apenas con capaz un otro abordaje para preguntar así sabemos que si hay descrito algo alrededor de 1200 distintas especies de bacterias comensales entre los distintos pilos en los humanos y que todavía cada uno de nosotros tiene en su microbiota algo alrededor de 150 200 especies distintas o sea la variabilidad que tenemos cada uno en nuestra microbiota es mucho menor que la variabilidad de especies ya descritas que están por ahí entonces pensando en eso pensando que mi vecino puede tener una microbiota completamente distinta de la mía aunque en condiciones socioeconómicas de cultura de alimentación y todo semejantes capaz que sean más semejantes las microbiotas pero siguen bastante distintas como podemos pensar para las mamás embarazadas o mismo para para la población en general estos abordajes todos que se han hecho en términos de cosas como prescripciones personalizadas o sea tienes una disbiosis tenemos que buscar un tratamiento para vuestra para vuestra disbiosis se puede hacer eso se puede hacer aquel o sea los nutricionistas los nutrólogos los endocrinologistas hay mucha gente en Brasil al menos tratando de tener la microbiota como un blanco terapéutico sí pero cómo es posible individualizar o perdón cómo es posible tratar o proponer tratamientos generales si uno no tenemos estudios y si cada uno tiene una microbiota que es muy particular no te parece tocaste tocaste dos temas fantásticos vamos por parte en realidad cuando uno compara personas se han descrito mucho más que 1200 especies los últimos números son más de 30.000 especies cuando yo cuando yo pongo una persona cuando yo tomo un grupo de personas y voy sumando personas cada vez comparten menos la la tenemos un core un grupo un núcleo de microbiota cada vez menos compartido cuanto más personas yo comparo más diversa es la microbiota pero lo que pasa es diversa en especies taxonómicas la microbiota tiene lo que se llama una redundancia metabólica distintos microorganismos producen lo mismo entonces vos tal vez tenés el microorganismo fecalibacterium y yo tengo aquermancia pero los dos tenemos la misma cantidad de ácido butírico entonces se está empezando a ver en vez de los microorganismos que tenemos cuáles son los genes que se están expresando distintos microorganismos nos dan las mismas funciones eso por un lado después están estos famosos test de microbiota que lo están ofreciendo por todos lados que no tienen ninguna validez clínica hay blogspot muy interesante uno de Eamon Kigley de Katherine Scott donde dicen si vos tenés 400 euros anda a la verdulería en vez de hacerte un test de microbiota por varias cuestiones primero porque los test de microbiota las microbiota se analizan en distintos lugares del mundo siguiendo protocolos diferentes no hay una uniformidad la gente toma la muestra de distintas formas extrae el ADN de distintas formas amplifica con distintas plataformas profundiza el análisis entonces después cuando queremos comparar comparamos resultados diferentes yo siempre le digo hacete un test con 10 empresas te van a dar 10 informes diferentes porque cada maestrito con su si yo me hago un análisis de colesterol en 10 laboratorios y todos me dirán mira tenés 180 185 más o menos igual pero si me hago un análisis de microbiota 10 laboratorios distintos me dan 10 informes distintos y después esos laboratorios lo comparan con un control que ellos creen que dicen que tienen su base de datos que no representa nada porque ese control yo tomo 100 personas y digo son mi control si mañana las tomo el control es diferente esas personas cuando donaron la materia fecal después de un lunes de comerse una asada una feijoada o lo hicieron un jueves después de un entonces lo que estas empresas consideran como control es una referencia que no es una microbiota sana y después el tercer paso el abordaje terapéutico te dicen porque tenés esta microbiota te voy a dar de comer esto no hay una relación biunívoca entre el impacto de lo que te dan con esa microbiota termino siendo recomendaciones nutricionales generales pero están muy bien vendidos estos test están muy bien vendidos pero está lleno de lugares donde se hablan de las habitaciones se está haciendo rica con estos avantajes demasiado hay mucha falta de ética y la gente en su desesperación dice yo me quiero medir la microbiota y ya te digo los informes yo la verdad que lo tenía incluido para ver si me dejan mostrarles déjenme buscarles algo rápidamente y les muestro interpretar un test de microbiota porque realmente donde lo tenía ya se los busco rápidamente ahí está acá lo tengo ya les voy a les voy a compartir ahí está si me permiten compartir la pantalla miren este es un análisis posible de un test de microbiota no sé si lo alcanzan a ver me dicen me dan listado me dice su muestra lo que yo tengo y me dicen la referencia entonces fíjense bifidobacteria un adolescentis la referencia es 005 yo tengo nada ahí me preocupo no tengo lo que dice la referencia bacteroides ejerti la referencia tiene 137 yo tengo 0 ¿qué tengo que comer para que me aumente bacteroides ejertitis? nadie lo sabe nadie lo sabe entonces basados en esa referencia la recomendación nutricional que me hacen no tiene un sustento nutricional bacteroides barnesiae la referencia tiene 012 yo tengo 271 me tengo que preocupar no tengo ni idea nadie sabe qué hace bacteroides barnesiae entonces no importa qué microorganismo tenemos las disbiosis no se diagnostica con un test los test de microbiota son válidos son recontra válidas dentro de un estudio controlado de un estudio clínico porque yo obtengo información cualitativa pero de nada me sirve saber qué michitos tenemos porque entre que yo tomé la muestra y consulté ya pasó un mes mi microbiota cambió pero yo te entiendo muchos gastroenterólogos en Francia la otra vez lo escuchaba yo el Doré le llegan al gastroenterólogo a la consulta con el informe y quieren que el gastroenterólogo se lo interprete y el gastroenterólogo le tiene que gastar 15 minutos de la consulta diciendo te vendieron humo que te lo interprete el que te lo hizo y en Estados Unidos los test de microbiota dice en la cajita no válido para diagnóstico clínico entonces ¿para qué valen? son para divertirse pero bueno es un tema para hablar horas los famosos test de microbiota gracias muchas gracias por tu respuesta este cierre creo que ha sido fantástico Marcos me parece que está enriquecido muy bueno Marcos tu pregunta era me parece que estuvo genial este cierre bueno yo lo único que quería recordar que hay un código de comercialización de sucedaños de la leche humana que es donde todos deberíamos respetarlo y creo que todos los que estamos acá lo hacemos y le doy la palabra a Cris para que va a hacer un aporte y una presentación muy interesante Gabriel gracias ha sido como siempre impresionante un abrazo y bueno gracias Cris bueno doctor Gabriel muchísimas gracias por la participación en nuestro webinar vimos aquí que teníamos más cuestiones por una cuestión de tiempo las dejamos ahora y podemos enviártelas después te agradecemos muchísimo se ve que el interés es realmente de todos que están aquí y cada vez más como dijo Paola aquí en un momento estábamos muy interesados por epigenética y epigenética era todo en este momento microbiota es todo entonces con certeza vamos vamos a tener mucho que estudiar y aprender de estas bacterias que conviven tan de cerca con nosotros muchísimas gracias gracias Ale aquí también muchísimas gracias por invitar al doctor Gabriel fue una excelente presentación bueno y ahora nos gustaría ahora hacer la sí llegó el momento de desvelar el logotipo del el nuevo logotipo del latinoamericano y yo estoy buscando aquí cómo compartir ventana yo creo que no puedo Eric compartir a mí no me sale aquí cómo compartir mi pantalla ¿a ti te sale? ahí está saliendo Cris en el medio donde está Cher diga para mí no sale Cher no es que yo estoy como anfitrián y no y ahí cambian las funciones yo creo que es por eso Cris no lo tengo yo a la mano wow dénme dos segundos un minuto un minuto que ya aparece no se vayan ahí esto a ver dónde está me lo mandaste no hombre Eduardo ¿dónde me lo mandaste Eduardo? es un pérdida Eric ¿seguís compartiendo tu pantalla? está en un correo electrónico quizá Eric me quitas como presentador como anfitrián y ahí yo puedo presentar ahí está eso exacto perfecto es que para compartir está compartiendo listo aquí está y puedes puedes clicar en command L y ahí va a estar en modo presentación ¿cómo? command L y ahí queda en modo presentación esto perfecto bueno inicialmente entonces me gustaría agradecer muchísimo a Eduardo que está ahora con Erika y fue el responsable por la creación de nuestro nuevo logotipo del DOHA latinoamericano y agradecer muchísimo a Erika que vio en Eduardo esta posibilidad de una tarea que fue así como en una semana le explicamos lo que queríamos lo que era la sociedad el concepto DOHA nuestras inspiraciones y de verdad la idea de tener un logotipo más actualizado y también con una inspiración en el logotipo de la sociedad internacional que es algo que ya nos 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 pregunta en todas las reuniones Lucila como está el andamento del nuevo logotipo el nuevo logotipo y ahora sí entonces creo que tenemos algo que realmente representa los objetivos y el trabajo que la sociedad regional viene desarrollando entonces me gustaría agradecer a Eduardo y dejarle la palabra para que pueda explicar un poco del concepto bueno muchas gracias sí justo lo que yo lo que me compartieron y traté de representar con este logotipo fue justo lo que ustedes me comentaban de que ya no se estaban centrando únicamente en el análisis o el estudio del embarazo ahora tienen un enfoque mucho más amplio donde consideraban todo lo que viene antes del embarazo y todo lo que va después del embarazo entonces para este diseño lo que propongo es en un punto central tener a la división celular como este inicio del desarrollo de la vida humana y por otro lado este territorio latinoamericano que además representa justo el entorno donde las personas progenitoras están inmersas y que además se ven afectadas por este entorno porque justo esto va a determinar cómo será su descendencia en el futuro este entorno está impactando mucho antes de la concepción del embarazo y todavía después del parto sigue impactando pero además esta propuesta también busca ser un poco más inclusiva porque ahorita ya hay una gran diversidad de identidades de género y de familias que no se pueden o ya no pueden ser representadas con ideas un poco más antiguas de la silueta de la mujer entonces se propone esto que además de todo lo anterior también representa justo en conjunto el útero rodeado de espermatozoides entonces yo espero que les pueda servir muchísimo que vaya acorde con todo lo que ustedes están investigando y pues nada muchas gracias por permitirme participar con ustedes Muchas gracias Eduardo y creo que cada vez que miramos vemos cosas distintas también porque a mí por ejemplo me llama mucho la atención como la origen de la vida y la formación de los pueblos latinoamericanos a mí me llama la atención como esta idea y creo que también es un concepto central de nuestra sociedad bueno vamos a abrir ahora entonces nuestro nuevo e primer website ahí está tenemos ya entonces nuestra identidad visual y lo dejamos para que puedan explorar en un momento posterior se puede acceder tanto por celular cuanto por computador el enderezo electrónico es súper fácil la doha site dot com súper súper fácil conseguimos este dominio tenemos ahí nuestra historia tenemos nuestros comités representados comité ejecutivo comité asesor y para la creación del site puedes bajar un poquito más me gustaría mostrar la foto de de Florencia Heineke y agradecerle muchísimo porque Florencia fue así de un apoyo muy 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 importante en la creación de este website yo y ella trabajamos durante las últimas tres o cuatro semanas para crear una plataforma que ya está como pre-lista pero nos dio muchísimo trabajo pasamos hasta ayer a las once y media de la noche como para estar con el website listo y nos gustaría también agradecer a Francisco Mardones que nos envió parte de la historia del Doha para que esté aquí y agradecerles también se pueden nos enviar fotos y mensajes de cómo la historia del Doha es importante en sus vidas y en sus carreras profesionales también porque nos gustaría agregar más información estamos ahora en un momento como de empezar el sitio web pero tenemos muchas cosas todavía que poner ahí para mejorar la experiencia también aumentar la cantidad de información se puede poner en aquí tenemos la presentación con las sociedades con tanto la sociedad regional el histórico de nuestras reuniones cuanto de la sociedad internacional el histórico de las reuniones también mundiales y una de las cosas si puedes subir un poquito la presentación que hay la parte de educación pusimos ahí el curso que va a empezar ahora en agosto y septiembre que está siendo organizado por mí por Fabiola Suano por Erika Chávera Suárez y también por Paola Casanelo y ya tenemos ahora lunes las inscripciones abiertas pueden encontrar aquí en el sitio web todas las informaciones están abiertas tanto para estudiantes de posgraduación en máster y en doctorado y también para profesionales para estudiantes de posgraduación es totalmente free entonces no se paga nada y para profesionales les pedimos una donación que se puede hacer en este botón verde que está bien en el centro arriba de la página donde dice donate 20 dólares para la inscripción entonces para que se pueda apoyar incluso la creación de la página porque tuvimos que pagar por la vamos a pagar por el dominio entonces creemos que con esta estrategia de cobrar un costo bajo pero que pueda ayudarnos a financiar entonces más esta página que trae la información de nuestra sociedad y concentra en verdad la historia de la sociedad que creo que es lo más importante porque por mucho tiempo la historia acaba se centrando mucho en las personas y si no tenemos esto en algún punto eso acaba se olvidando de alguna manera entonces creo que lo más importante realmente es para que tengamos aquí nuestro histórico si se clica por ejemplo en learn more tiene la historia contada por Francisco Mardones entonces van ver muchas presentaciones que empiezan este es un video que va hablando de los antecedentes de nuestra sociedad por fin tienen mucha información que pueden buscar clickeando en varios links que abren por ahí también la conexión con el DOHAD internacional y yo vi ahora que Erika Castaño Moreno hace una pregunta si es online si Erika como el curso va a ser administrado por profesores de todo el mundo en verdad y también está abierto para todos los estudiantes de Latinoamérica el curso será online y en los tres idiomas portugués que en verdad no hablamos casi español y inglés también sin traducción simultánea entonces se tienen por favor fotos informaciones histórico quieren dejar algún algún relato de la participación de su participación en la sociedad DOHAD nos envíen y haremos entonces la pondremos en nuestra web page para que quede para toda la vida muchísimas gracias entonces a Florencia por la ayuda para preparar esta página realmente trabajó de una manera muy intensa en este último mes y yo creo que las dos aprendimos a hacerla juntas entonces fue así algo como que salimos del cero aprendimos a trabajar en esta plataforma no somos diseñadoras Eduardo no somos de la TI de la TI de la IT entonces no trabajamos con tecnología pero ahí aprendemos con videos en YouTube y ahí está la página que la disfruten mucho muchas gracias Cris muchas gracias por tanto esfuerzo gracias a ti también porque él está trabajando mucho él sabe aquí en Brasil tenemos tres horas más él se despierta con mis mensajes ya él mira necesitamos de eso estamos haciendo un súper trabajo en verdad y me gusta mucho estar con este comité ejecutivo tan participativo bueno muchísimas gracias por la participación de todos entonces y nos vemos muy próximamente para que todos tengan acceso a la información y también nuestras redes sociales gracias Eduardo por estar con nosotros en este momento tan importante y gracias a todos por el apoyo gracias chao chao gracias abrazos gracias doctor Gabriel gracias gracias chao vale bye bye no